María José, no te imaginas el lindo reto que tenemos. Josefina, la gerenta general de la Fundación Nuestros Hijos, nos encargó de dar vida y luz a un muro que se encuentra en una de sus casas de acogida en Santiago. ¡Qué bonito proyecto! Esta fundación se encarga de dar ayuda y acompañamiento a niños con cáncer, como también asesoramiento en todo el proceso a sus familiares. Estamos muy contentas por este nuevo desafío que tenemos. Tengo mil ideas para decorar y aportar con un toque de color en esas murallas. Me encanta el caso de hoy. ¿Veamos la propuesta para Josefina? Soy Josefina Berliner, soy mamadre de tres hijos. Soy gerente general de Fundación Nuestros Hijos hace dos años y medio y trabajamos por los niños, niñas y adolescentes con cáncer. La fundación este año cumple 30 años de existencia y la fundación nace por una experiencia personal, por nuestra fundadora, la doctora Marcela Subieta, quien su hija se enferma de un tumor cerebral. En Chile en esa época no existían las condiciones para que pudiera tratarse. Por lo tanto, ella y su familia viajan rápidamente a Estados Unidos, al Hospital St. Jude, en Memphis, para poder tratar a su hija. Es allá donde conoce a otras familias chilenas que también están tratando a sus hijos. Finalmente, la hija, la doctora Subieta, no puede sobrevivir, regresan a Chile y en ese momento es que junto al resto de las familias decide crear Fundación Nuestros Hijos. María José, ¿te parece que para darle un bonito espacio a la Fundación Nuestros Hijos, quienes realizan una tarea tan bonita como ayudar a niños y a niños con cáncer, usemos muchos colores bien fuertes? Me gusta tu propuesta. Podemos hacer un arcoiris. Por ejemplo, podríamos ocupar los colores amarillo vibrante, verde oriental, rojo italiano y violeta real. Sí, y a eso le podemos sumar distintos tonos de azules. Ese muro va a quedar lleno de color y alegría. Los espacios son espacios que tienen que ser espacios donde se demuestre mucho el cariño, mucho el amor, que puedan cada niño sentir que está en su casa, que está en su hogar, que a pesar de lo que está viviendo tiene un espacio que lo cobija. Y es por eso que la decoración y todo el trabajo que realiza la Fundación siempre está pensada en ellos. Estamos en lo que nosotros llamamos como Fundación Casa Transitoria. La Casa Transitoria está recién remodelada y lo que busca, como su nombre indica, es ser una casa de un tiempo temporal para nuestras familias. Pero esta casa está en blanco y necesitamos que sea una casa que tenga el mismo calor y la misma alegría que hemos entregado por 30 años a nuestros niños. Y ese espíritu de apoyo, de poder entregar calidez desde los colores, desde la decoración. Y por eso quisimos contactarlas e invitarlas a ser parte de este proyecto. Llegamos hasta San Miguel, a una de las casas de acogidas que tiene la Fundación Nuestros Hijos. Este espacio está diseñado para dar alojamiento y soporte a familias que deben trasladarse a Santiago para tratamientos oncológicos de sus hijos. Además, la Fundación presta servicios médicos y sociales de manera gratuita a las familias de niños con cáncer que se atienden en el sistema público. Joséfina, muchas gracias por llamarnos, por invitarnos a ser parte de este lindo proyecto. No, gracias a ustedes por aportar. Cuéntanos, Joséfina, ¿de qué se trata esta casa? Como ven, esta casa está recién remodelada. Y está recién remodelada porque va a ser una casa de transición para que los niños con sus cuidadoras con cáncer puedan vivir. ¿Y por qué? Porque actualmente nuestras casas de acogida donde los niños viven durante su tratamiento va a ser demolida para poder construir un gran centro oncológico infantil para todos los niños de Chile y de Latinoamérica. Entonces, este espacio es fundamental para que los niños, mientras se realiza la construcción, puedan tener un espacio de calor, de familia, donde puedan vivir. Bueno, y con más razón, el proyecto que tenemos que hacer ahora tiene que estar lleno de vida, de luz y de color. Y sabemos que este es el muro que vamos a intervenir para lograr ese objetivo. Joséfina, queremos hacer algo muy colorido, muy acogedor en este sector del comedor porque los niños, como tú dices, van a pasar mucho tiempo. Entonces, queremos darle mucha energía, calidez y que quede hermoso, obvio. Y aquí hay algunos de los colores que vamos a usar en el muro porque como es un arcoiris, obviamente tenemos que usar mucho color. Así es que, mira, tenemos este celeste intenso, naranjo zapallo, un azul montaña, un amarillo vibrante muy bonito, entre otros. Y junto con eso vamos a hacer algún otro tipo de decoración en este muro. ¿Esperamos que te guste mucho? Por supuesto, estoy segura que sí. Estoy ansiosa de esperar el resultado. Para el diseño del arcoiris en la pared necesitamos los siguientes materiales. Una tiza, pinceles, brochas de 2 y 3 pulgadas, recipientes desechables, masking tape, un paño de limpieza, un taco lijador, una lija número 40 para madera y las pinturas de los colores amarillo vibrante, celeste intenso, azul oscuro, violeta real, verde oriental, rojo italiano, naranja zapallo y azul montaña. Con nuestro paño sacamos todo rastro de polvo existente en la pared. Esto es importante para que todos los colores que elegimos para el arcoiris se adhieran de mejor forma cuando comencemos a pintar. Continuamos decorando una pared con motivos infantiles. Ahora estamos haciendo las marcas para hacer nuestro arcoiris en el muro. Estamos marcando los 7 colores que irán aquí en este mural precioso. En este caso realizaremos un arcoiris. Ustedes pueden hacer el dibujo que deseen. Luego, con la brocha de 3 pulgadas, aplicamos los colores comenzando desde el arco más grande hasta el más pequeño. Después de aplicar todos los colores, hemos dejado secar por al menos 30 minutos. Listo, terminamos nuestro arcoiris. Pero nos gustó tanto, tanto que ahora lo queremos decapar para dar una onda mucho más vintage. Y otra cosa muy importante, en el muro no es necesaria una terminación. No es necesario poner barniz ni cera. Agregamos un toque especial, dibujando nubes con el color azul montaña y realizando el mismo decapado que en el arcoiris. Josefina, ¿qué te parece nuestro arcoiris? Un arcoiris lleno de color, de vida, que ilumina el espacio y entrega mucha alegría. ¿Qué opinas tú? ¿Qué te parece? Quiero agradecerles por este acto de cariño, de amor, de entrega, de generosidad. Porque estoy segura que con esta primera acción en esta nueva casa, nuestros niños van a ser muy felices. Sí, yo creo que este arcoiris lleno de colores representa muy bien lo que ustedes quieren transmitir a las familias que vienen a la Fundación. Exacto. Muchas, muchas gracias. De nada, Josefina, encantada. Para cuando gusten, lo que quieran, nosotros venimos con brochas y colores y te llenamos de color el espacio. Voy a tomar la mano.